El presidente Otto Pérez Molina se refirió a la toma de posesión de Jorge de León Duque, al tiempo que también mencionó los retos que debe afrontar el nuevo funcionario. Yo esperaría y estoy convencido del conocimiento que tengo que el Procurador de los Derechos Humanos que hoy asume su puesto va a hacer su trabajo con eficiencia. Creo que hay desfrescos, creo que es una persona que se ha preparado en el área, que tiene el conocimiento y que tiene la capacidad para poder salir adelante. Yo creo que los guatemaltecos estamos confiados en que con este nuevo Procurador de Derechos Humanos vamos a avanzar de forma importante en el tema de los derechos humanos y no solo de los derechos humanos que tradicionalmente hemos conocido, sino también de los derechos humanos de la segunda y tercera generación.